Primer misterio, apartamento 3C, lugar, Ocean Beach, hora, cualquier hora, descripción, al entrar al apartamento que se encuentra cerca a un Payon Spray en Ocean Beach, se puede ver en el cuarto un maletín que contiene una bolsa con droga, y si se accede al baño, se aprecian manchas de sangre sobre las paredes, e incluso hay una motosierra en el lugar, es una clara referencia a una de las escenas de la película Scarface. Segundo misterio, funeraria y carnicería Romero, lugar, Little Henry, hora, cualquier hora, descripción, en la tuneraria Romero se puede observar cuatro tumbas, tres de ellas tapadas y en la cuarta se aprecia un cadáver al cual le falta un brazo. Es otro guiño por parte de Rockstar hacia la película Scarface, exactamente hacia la escena de intercambio con los colombianos, donde a uno de los hombres de Tony le cortan el brazo en el apartamento 3C. Por otro lado, en la ventana de la carnicería Romero se ve un paquete que dice, órganos humanos para trasplante en inglés, y alrededor de este se observa en platos un cerebro y un brazo, el cual es el que le falta al anterior cadáver. Tercer misterio, edificio obsceno, lugar, cerca a Club Malibu, hora, de 23 a las 0. Descripción, en este edificio, a partir de una hora determinada se encienden al mismo tiempo varias luces para formar la figura de un miembro viril masculino. También, en el techo se puede ver saliendo un chorro de agua, haciendo referencia a que este está orinando. Al pasar este tiempo, se encienden algunas luces más en el edificio para deformar la figura. Cuarto misterio, gordos con zapatos de cemento, lugar, dispersos en Starfish Island, hora, cualquier hora. Descripción, alrededor de Starfish Island se puede encontrar algunas estatuas sumergidas en el mar, de un hombre gordo, con pantalones cortos, bigote y que tiene los pies sobre cemento. Quinto misterio, huevo de pascua, lugar, ventana frontal sobre el aeropuerto del edificio BCN, hora, cualquier hora. Descripción, en este lugar podremos ver un huevo con la frase que dice, felices pascuas en inglés. De aquí el origen de usar las palabras easter eggs para referirse a curiosidades en los juegos. Sexto misterio, inicio caníbal. Descripción, al empezar una partida nueva, veremos en el video de introducción a Sony Forelli hablando con sus compañeros en Liberty City. Si miran en el refrigerador que está detrás de él, verán carne colgada y a una persona. Es probable que el sujeto colgado no le haya pagado algún dinero a Sony, y este haya mandado a la mafia a matarlo. Séptimo misterio, piscinas con formas variadas. Lugar, Starfish Island, hora, cualquier hora. Descripción, la primer piscina tiene la figura de un torso de mujer con un bikini rosado. La segunda posee tres tortugas pintadas en el piso. Por último, la tercera hace parte de la autopublicidad de Rockstar en el juego, pues tiene la forma de su logo. Octavo misterio, siluetas de barcos. Lugar, muelle al extremo de Byte City. Hora, cualquier hora. Descripción, en el extremo de Ocean Beach, se pueden visualizar veleros y barcos de carga. Es recomendable verlos con una cámara. Noveno misterio, mansión de Tommy. Lugar, Starfish Island. Hora, cualquier hora. Descripción, este lugar guarda un gran parecido a la mansión de la película Scarface, pues posee características muy similares. El decorado y las paredes, la oficina de Tommy en la cual se muestran en los televisores imágenes de la mansión de la película, y la habitación del primer piso que presenta un cartel similar al de Scarface. Décimo misterio, barco hundido. Lugar, Ocean Beach. Hora, cualquier hora. Descripción. En el mar de Ocean Beach se puede observar que hay un barco carguero sumergido y partido a la mitad. En él se puede destacar un nombre, probablemente de la compañía que lo fabricó, dice así. Chartered Liberty Line. Es posible que esto sea una referencia al Titanic. Décimo primer misterio, carteles pintados por bandas. Lugar, Little Haley. Hora, cualquier hora. Descripción. En esta parte de la ciudad podremos encontrar dos letreros que han sido pintados por los cubanos, en forma de burlas y provocación a su banda rival. El primero dice, en Little Haley vive una perra en inglés. Originalmente dice que allí vive una playa. El segundo letrero dice, bienvenido al infierno. Décimo segundo misterio, constelación Rockstar y agrandar la luna. Lugar, cielo de todo Vice City. Hora, toda la noche. Descripción. La constelación Rockstar consiste en un conjunto de estrellas que forman el logo de la compañía, destacando la última estrella que la compone. Por otro lado, para cambiar de tamaño a la luna, basta con dispararle con un rifle de francotirador. Estas curiosidades han aparecido en otros juegos de la saga. Décimo tercer misterio, Billy's People. Lugar, Club Malibu. Hora, cualquier hora. Descripción. Los artistas que están bailando en la tarima son una referencia a este grupo musical de los años 70, debido a que sus vestuarios y forma de bailar es similar. Este lugar donde los encontramos está basado en el Club Babylon de la película Scarface. Décimo cuarto misterio. Décimo quinto misterio. Carteles. Lugar. Ocean Beach. Hora. Cualquier hora. Descripción. El primer cartel hace referencia al protagonista de GTA 3. Cloud Speed. El segundo es un póster que dice, el puerto de Southampton, y muestra una foto de un buque muy parecido al Titanic. Estos dos se pueden ver en la habitación de Tommy en el hotel de Ocean View. Y por último, en el muro de una tienda podemos ver pintados a algunos personajes de GTA 3, junto con el nombre de Rockstar Games mal escrito. El cuarto es un migrate hoy en o plus de un lugar donde los encuentran los fart uprightes. Décimo sexto misterio. Cartel escrito en catalán. Lugar. En el café Robina. hora, cualquier hora. Descripción. En la entrada de este lugar se puede observar un cartel que dice, que bueno es el pollo, con timento vegetal. Tiene una gramática un poco errónea pero está claramente escrito en catalán. Décimo séptimo misterio. Fan world. Lugar. Al lado del Ford Baxter cerca al aeropuerto. Hora. Cualquier hora. Descripción. Este cartel es una referencia al popular castillo de Walt Disney. Bien, eso ha sido todo, esperamos que les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal, comentar, puntuar y compartir este vídeo. Estos fueron los misterios más relevantes de GTA Vice 3, grabado y editado por Street Schools. Gracias.